Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente y en el video de hoy vamos a hablar acerca de 5 señales que indican que tu microbiota intestinal puede tener problemas y cómo solucionarlo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es crucial para la salud. Ya hemos hablado en este canal acerca de la importancia de la microbiota intestinal, así es que si quieres saber más al respecto específicamente de las funciones a la microbiota intestinal, te recomiendo que busques los videos. Pero ahorita vamos a hablar de 5 señales que nos pueden indicar que tenemos problemas con ella y que por lo tanto si no los atendemos más a futuro pueden traducirse en problemas más grandes. Entonces es importante que tomemos nota y veamos si tenemos alguno de estos problemas para hablarlo con nuestro doctor, con nuestro personal de salud. El primer foco rojo, la primera banderita roja, señal de alarma, es que tenemos problemas digestivos frecuentes. Si sufres por ejemplo de hinchazón constante o bueno, inflamación abdominal, diarrea, gases, o que tienes periodos que vas mucho al baño, no sé, tipo diarrea y después estreñimiento, significa que puedes tener problemas con tu microbiota intestinal. Cuando la cantidad de bacterias buenas disminuye y las malas proliferan, digamos que el equilibrio se rompe. Ya sabemos que para que la microbiota intestinal esté saludable tiene que haber bacterias buenas, hay también bacterias malas, es normal, pero siempre tienen que ganar las buenas para que entonces ellas pongan, digamos, orden y control en nuestros intestinos. Pero si hay más malas que buenas, pues obviamente entonces las malas como que toman poder y ahí empieza a haber problemas. Y esto puede deberse a muchísimos factores, por ejemplo, una dieta desequilibrada o que te falte consumir frutas, verduras, alimentos ricos en fibra. También se puede deber al uso de antibióticos, al estrés, a infecciones, etc. Este desequilibrio se conoce como disbiosis y puede causar problemas digestivos porque las bacterias malas producen toxinas y otros subproductos que van a irritar el revestimiento del intestino, las paredes, etc., las mucosas y entonces pues obviamente nos van a causar problemas. Ahora, también como la microbiota intestinal influye en la motilidad intestinal, es decir, en cómo los alimentos y los desechos se mueven a través del tracto digestivo, un desequilibrio entonces puede provocar que este movimiento sea muy rápido y entonces tengamos esto que les digo de como diarrea o muy lento. Y entonces luego son pacientes, personas que me dicen, Adriana, yo voy al baño cada 2-3 días. Y bueno, ambos aquí son foquitos rojos de que algo no está bien, entonces es muy importante checar al médico. Sin embargo, una solución que te puedo dar ahorita, como muy general para que mejores tu digestión, es uno, que aumentes el consumo de fibra, ya sabes, por medio de frutas, verduras, alimentos integrales, cereales integrales. Muy importante también, que ya lo hemos hablado y tengo un video donde hablo específicamente de esto, que incluyas más alimentos fermentados. Por ejemplo, kefir, kombucha, sauerkraut, etc. También es súper importante que estemos tomando agua. Acuérdate de estar tomando tu agua todos los días y no que te estés hidratando por medio de refrescos o de jugos procesados. Que mastiques bien tus alimentos porque la digestión comienza en la boca, o sea, con la saliva se empiezan a digerir los alimentos. Entonces es importante que te tomes tu tiempo, los mastiques bien y que también te estés moviendo. El segundo foquito rojo del cual vamos a hablar aquí son alergias o sensibilidades alimentarias. Si de repente te encuentras reaccionando a alimentos que antes tolerabas, podría ser una señal de que tu microbiota intestinal está afectando tu sistema inmunológico. Y esto digamos que puede llevar a una respuesta exagerada ante ciertos alimentos. Por eso aparece esto de la alergia. Entonces aquí la solución que yo te doy es que pruebes temporalmente cómo ir disminuyendo o ir quitando de tu dieta esos alimentos que tú sientes que te están cayendo mal. Y mientras haces esto, te recomiendo que introduzcas alimentos prebióticos, como por ejemplo ajo, cebolla, plátanos, que te van a ayudar mucho a alimentar a las bacterias buenas. También puedes explorar el uso de un probiótico, pero para esto sí te recomiendo que lo veas con tu médico, porque a veces si tenemos una disbiosis y le metemos más bacterias, aunque sean buenas, pues podemos causar más problemas. Entonces primero trata de eliminar esos alimentos, identificar qué alimentos te están cayendo mal y sustituirlos por otros que toleres bien. Pero siempre acuérdate de derrotar tus alimentos, porque muchas veces las intolerancias o alergias alimentarias también se da porque no rotamos nuestros alimentos. El tercer fuequito rojo que te tengo aquí son cambios en tu peso sin ninguna causa aparente. Tanto el aumento como la pérdida de peso inexplicables pueden estar relacionados con un desequilibrio en tu microbiota. Y esto se debe a cómo tu cuerpo va a metabolizar los alimentos. Obviamente si hay una alteración bacteriana, esta metabolización también se va a alterar. Aquí la solución que te doy es que sigas una dieta variada, balanceada, acorde a tus necesidades, que no abuses de los alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en azúcar, alimentos ricos en grasas trans y obviamente que pongas en práctica todos los otros consejos que acabamos de ver en el punto 1 y en el punto 2. También muy importante es que evites aquí las dietas muy restrictivas. A veces queremos bajar de peso y entonces nos restringimos, nos restringimos alimentos y esto realmente le hace más daño a nuestra microbiota intestinal. El cuarto foquito del cual vamos a hablar aquí es que tengas problemas con tu salud mental. Se ha visto y lo sabemos que está íntimamente relacionado lo que sucede en nuestros intestinos con lo que sucede en nuestro cerebro. O sea, enfermedades como ansiedad, depresión, cualquier otra enfermedad psiquiátrica tiene una relación muy importante con tu microbiota intestinal. Entonces, bueno, si tienes algún problema de este tipo, obviamente la recomendación no va a ser que te quites los medicamentos que en un momento dado te pudieran haber recetado tus médicos, tu psiquiatra, etcétera, sino que además de esto también cheques tu intestino. Entonces va a haber diferentes suplementos que te pueden ayudar. Ya tengo un video donde hablamos de alimentación y salud mental, pero también algo que te puede ayudar mucho es reducir el estrés. ¿Por qué? Porque todo este estrés, toda esta ansiedad la va a sentir muchísimo nuestro intestino, nuestras bacterias, todo lo que vive ahí lo va a resentir. Entonces también una recomendación aparte de controlar estrés es que incluyas alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un precursor del neurotransmisor serotonina y ya sabemos que este también es súper importante para temas de salud cerebral, salud mental. Entonces incluye alimentos como por ejemplo pavo, nueces, semillas, ya que te pueden ayudar al tema del triptófano. Y el cinco, el punto número cinco, que es un foco rojo de que tu microbiota no está bien, es que tengas enfermedades o infecciones recurrentes. Si estás enfermándote con frecuencia o tardas mucho en recuperarte, esto puede deberse a que tu sistema inmunológico está debilitado y esto también puede deberse a que tu microbiota está desequilibrada. Entonces todo esto obviamente hace que tú seas más susceptible a estarte enfermando. Y luego muchas veces, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Luego, luego tomamos antibiótico y el antibiótico daña más, mata más a nuestras bacterias buenas. Entonces es un círculo vicioso del cual después ya no se puede salir. Entonces mucho ojo aquí. Aquí mi recomendación va a ser que fortalezcas tu sistema inmunológico. ¿Y cómo fortalecerlo? Bueno, pues igual que en todo lo que ya vimos, comiendo, 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 una dieta rica, balanceada, variada, donde haya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteína de buena calidad. También puedes incluir alimentos ricos en zinc y en vitamina C y considera tomar un suplemento de probióticos para también restaurar tu microbiota. Pero acuérdate, antes de cualquier suplemento va a ser básico que lo consultes con tu médico. Entonces, bueno, acuérdate que el secreto de tener una microbiota no nada más va a ser lo que comemos, sino también influye el estrés, el dormir bien, el estar tomando agua, el estarnos moviendo. Entonces todo esto, por favor, tenlo presente. Ya tengo videos en el canal donde hablamos más de cómo cuidar a nuestra microbiota intestinal para que por favor los vayas a ver y me dejes aquí abajo tus comentarios y qué te ha servido más de todos estos videos. Entonces, bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Que te sirva, que me regales un like, te suscribas al canal y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida.